Yo no creo que nadie deba cometer ningún tipo de crimen. Ni siquiera usted lo quiere ver muerto. Pero escúcheme bien, no se puede andar por la vida asesinando a la gente, robándole los sueños, matando. Y creer además que no se va a encontrar con alguien que le pague con la misma moneda. Virgilio no es mejor que yo. Es un asesino. Un matón infeliz. Y yo soy el único que lo sé. ¿De qué está hablando usted, Bejarano? El hombre lo iba a matar. Y Virgilio lo empujó. Y Pantoja se murió. Don Virgilio asesinó a Pantoja. Dígame, Julio, ¿cuánto tiempo va a estar usted por aquí porque el ejército va a regresar y lo está buscando? Usted solo preocúpese que cuando mi hermano salga de la cárcel, usted ya haya encontrado al muchachito. Lo demás no es asunto suyo. Bueno, yo lo entendí perfectamente lo que usted quiere decir. Yo lo entendí. Qué bueno. Qué bueno que contaba. Usted siempre ha sido así, ¿verdad? Con permiso. Vaya, vaya. Vaya, pues. Vaya. ¿Por qué se queda ahí parado como un bolsa? La verdad es que usted ni siquiera me sirve a mí para decir una mentira blanca. ¿Por qué se acobarda todo? Yo no sabía cómo habían sido las cosas. Sí, pero mi suegro se le nota por encima y te cae un cobarde, Camilo. Eso lo sabe hasta un ciego. ¿Y usted por qué dice eso? Lo que me recuerdo cuando estaba llorando, llorando con un muchachito frente a mí, para que no lo entregaran como asesino. ¿Qué fue lo que usted hizo? Yo lo ayudé, yo lo ayudé y por eso se hizo mi suegro. Usted es un miserable, vieja rano. Usted chantajó a la familia de Isabel. Ahora estoy entendiendo todo. Ahora veo, ahora veo las cosas con más claridad. Mi madre me dijo que la mano me la dieron para agarrar. Y yo agarré. Se va a morir. Yo no quiero que se muera. Natividad, sea fuerte. Su papá la necesita fuerte. No puede ser más injusto con vosotras. Perdimos a mi amor, muerto a lazo por un lugar de eso. Dios no permite que mi papá también se muera, papá. ¡Mentira! El señor Talavera dijo que mi papá se está muriendo. Él no tenía por qué decirles eso. Su papá va a resistir. No te invito a la noche, voy a que me parte el corazón. Que yo siento que si mi papá se muere, no más queda solito. Ya, mi amor, ya, ya. Ustedes nunca se van a quedar solos. Yo sé que su mamá murió, pero estoy yo. Y yo jamás las voy a abandonar. Natividad se lo juro. Bueno, ya, 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 pues, muchachas, ya. Mira, que no me lloren más al compadre así, pues. Nosotros somos los que le tenemos que dar fuerza a él para que se pare de esa cama. Ay, Fulgencio, usted me tiene que ayudar. Yo necesito saber cómo pasó, quién fue. Y yo no confío en Atenasio. No le voy a ayudar, pues. Ay, doctor, gracias a Dios. Llegó, lo estamos esperando. Sí, señora Leonor, vine en cuanto pude. Con senso se nos muere. ¡No! Sálvelo, por favor. Sálvelo, júreme que usted va a salvar a mi papá. Júremelo, júreme. Nunca antes lo había visto en el bar. Soy nuevo en el pueblo. Acabo de llegar. Me lo figuré. Es que yo nunca he olvidado una casa. ¿Y de dónde es usted? De lejos, muchacha. De muy lejos. ¿Se puede saber qué hace por acá los canes? Sí, de hecho. Ya sé. Viene buscando trabajo. Con eso el petróleo cada día llega más gente. No. Vine a espantar una molestia. Niño. Va a ser un trabajito que no he terminado. Pero lo voy a tener que arrematar. Esto sigue igual. Aquí no ha cambiado nada desde que me fui. Y si mi memoria no me falle, allí tienen que estar los documentos de propiedad de las tierras. Pues no me equivoqué. Usted siempre fue un hombre conservador, mi querido suegro. Y su hija también. ¿Qué quiere? Nada, señor. A usted no se le paga para no hacer nada. Señor. Busque oficio, ande. Y deja la espiadera, ¿sí? Sin permiso. Si todo marcha como espero, conseguiré lo que siempre quise obtener. Su dinero y sus propiedades. Mis queridos suegro. Cuando... Cuando mamá murió, yo perdí la fin, Dios. Pero el mismo me enseñó que el amor es el sentimiento más fuerte. Y nosotras con el amor vamos a... a curar a su papá. Nosotras nos vamos a salvar. Yo tengo fe. Papá es muy terco. Y se querido no va a dejar. Yo sé que Consenso va a regresar con su majadería y con su broma. Ustedes van a ver que pronto nos vamos a estar riendo todos juntos. Dios mío. En mi vida me había sentido tan feliz. Lo amo, Camilo. Y ya no sé cómo decirle que no. Usted es mi vida. Y quiero ser suyo. Para siempre. Amame, Camilo. Yo sé que usted no murió, Isabel. Yo la siento como si estuviera cerca de mí. Yo sé que está viva. Pero ¿dónde está? ¿Dónde? Papá. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontró? ¿Cómo supo dónde estaba? Y Javier y mi mamá. Y está caminando. Y mi mamá, papá, Javier. Mamá me hizo toda la falta. Encontraron a Javier. Mi hija valiente y hermosa. Todo va a estar bien. No se angustie más. Va a estar todo bien y vamos a estar todos juntos. Al fin, papá. Al fin. Isabel, hija, ¿qué fue? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estaban aquí los dos. Ay, mija. Ya dejé de ver fantasmas. Cuando entré estaba tan sola como la una. Y de pronto se lanzó sobre mí abrazándome. No. Ellos estaban aquí los dos. Yo los vi. Eran ellos. Ellos estaban aquí los dos, Juan. Ellos estaban aquí los dos. No. Eso pasa un rato sabroso, muchacha. Mientras yo esté aquí. Hoy tica la noche voy a venir para acá. Están cansadas de estar con esos desgraciados de Dios dos aguardientes Y ahora con los espectralos van a llegar más Sí, es verdad Pero vamos a ganar más dinero Cansadas de esta vida Ay, sí, ¿qué piensas, Cedá? ¿Limpia piso? Ay, por Dios, Salomé Ay, si usted lo único que sirve es para alegrar la vida a los hombres Va a servir aguardiente No me considero un hombre que me quisiera Ay, que me sacara esta mala vida paciente Porque alguien me ofrecerá un trabajo distinto a este Así como lo pasó a la Romana Ay, Salomé, por cierto Mire, llegó esta carta para la Romana, désela a usted ¿Dónde está? Se la lleva mejor con ella que yo Ay, es una carta de Charito A la Romana le va a contentar, ya vengo, se lo va a llevar ahora mismo ¿Cómo que ya vengo? No, 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 ¿para dónde piensa ir usted? No, 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 vele a Cedá Mira que usted tiene que trabajar, bueno, Alina Usted tiene que trabajar Además, ahí llegó uno de sus clientes, vea Vamos, no es su preferido Vamos, pues, arrancando Trabajando Modificaron las cláusulas Según este documento, Leonor no tiene ningún poder sobre las tierras El control lo tiene Camilo y su esposa Así que Camilo se casó Erika Hoffman Será esa Erika Hoffman Dirigir una prisión, así es una como esta, exige el más absoluto respeto a las normas No creo necesario, Capitán Parra, que yo le recuerde que cuento con la anuencia de mi benefactor Con todo respeto, señora Ahora, le repito Que como máxima autoridad de acá Debo Estar informado de los días y las horas en que desea venir Para así Autorizar su ingreso Pues ya no se preocupe tanto por eso, Capitán Porque voy a disminuir mis visitas Además, estoy muy satisfecha con el trato que le han dado a la REA Y créame, eso lo van a saber sus superiores Y mis benefactores REA Según tengo entendido, esa mujer no ha cometido ningún delito Y se la trata como una presa peligrosa Pregunto, ¿de qué se le acusa, pues? Disculpe si le interrumpo, mi capitán La orden dada por usted Ha sido cumplida Señor ¿Qué ha pasado? ¿Tiene nuestro consenso? Aún el doctor no ha salido ¿Y cuándo llegó? ¿No ha dicho nada? Padre Francisco Hablé con Dios Dígale que no se lleve a mi papá Tenemos que tener mucha fe, niña Mucha paciencia Llegando a ver que su padre va a seguir Doctor ¿Lo vio como está? ¿Despertó? La bala no entró en la cabeza Pero causó un daño importante Debemos esperar lo peor ¿Cómo está que me quiere decir? Que mi esposo se va a morir ¿Cómo está? ¿Cómo está, seguro? Ay, mira Señora Leonor Estoy haciendo lo imposible para salvarle la vida Pero aquí no hay condiciones para tratarlo Pero ¿Entonces vamos a llevarlo a Comurucal? Tras a darlo Sería adelantarle la muerte Debemos esperar a ver cómo reacciona Entonces Eso quiere decir que por lo menos tenemos una esperanza ¿El consenso puede reaccionar favorablemente? Puede ser que sí Puede ser que no Hay un daño grave en la cabeza Si sobrevive habrá consecuencias ¿De qué consecuencias habla? Estoy hablando de que Consenso tiene lesiones físicas y mentales Y puede ser que no quede bien Así que deben prepararse ¡Ay! 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 Vengan a visitar a mí cuando el marido suyo También está preso Ese es otro secreto que usted y yo vamos a guardar muy bien, Saúl Además uno puede venir a visitar a un amigo del cual guarda recuerdos muy agradables Recuerdos que a mí también me gustan Secretos que yo Yo no voy a guardar Yo sé que puedo confiar en su iglesia A mí también me gustaría Confiar en usted A déjame hacerle una preguntita Una solita, nada más Usted está contenta, ¿verdad? Porque la mujer mía está muerta No 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 soy sincera, Saúl Yo no estoy feliz de que Isabel haya muerto Además inculpan a mi esposo por esa muerte Y eso no me gusta Pero Camilo me dijo que estaba viva Mi esposo no quiere aceptar la realidad Pero ya se va a romper Bueno, no responde, Pepe Más que vino a ver, Pepe Aquí tiene el otro hotel Pues así cambia esta cara tragedia Es que me siento culpable Vale por algo que hice Ay, Rafael Se habla como que se hubiera matado a alguien Pero ¿qué es eso? Enterré a alguien en mi vida ¿Estás hablando en serio, Rafael? Enterrá de mi vida Enterrá de mi vida De verdad, Saúl Me preocupa su situación Lo que pasó con su vida Con su casa Tal vez hasta pueda perder sus propiedades Y pasen a otras manos Mira, Erika A mí nadie me quita lo mío Pero usted está aquí, Saúl No puede hacer nada Pero yo voy a volver Voy a volver a ser el mismo de siempre Y más grande Y más grande Y más fuerte Ahora dígame ¿Su marido no sabe que usted está aquí, no? No Ni tiene por qué saberlo, ¿verdad? Yo solo vine a hacerle una visita de cortesía ¿Por qué a mí no al marido suyo? A Camilo lo vine a ver hace poco Además quería saber de usted Usted me preocupa, ya se lo dije Así como también me preocupa la situación de Camilo Los hombres que estamos encerrados Necesitamos una muerte no tanto suave Suave A mí también me encantaría volver a repetir Esos momentos intensos que tuvimos, Saúl Pero aquí no se puede Yo quiero ser la mía Témenla y oléla y poseéla Yo también lo deseo, Saúl Pero eso va a ser cuando yo salga de aquí Si lo hace, lo voy a estar esperando O si no, tal vez yo consiga Un permiso especial para visitarlo Pero eso será dentro de un tiempo Porque usted va a parir a un muchacho Sí Sí, yo estoy esperando un hijo Saúl, me tengo que ir De verdad me tranquiliza Verlo bien dentro de lo que cabe Guardia Guardia ¡Guardia! Nos volveremos a ver, Saúl Y cuídese Cuídese porque usted y yo Tenemos un asunto pendiente Tenemos otra cosa pendiente De la cual yo voy a averiguar Doctor, reaccionó, dígame El peligro de muerte pasó Ay, gracias Ay, gracias, Dios bendito Gracias Doctor Gracias Gracias por salvarme a mi papá Dios lo salvó Ese amor que ustedes le tienen Lo salvó Pero debo decirles, hablo Hable, doctor Lo que sea Todavía Consenso no está despierto Y su reacción a la vida es muy lenta Temo que ha sufrido un grave daño en el cerebro ¿Y qué, doctor? Temo que sus funciones están venguadas Y que su recuperación corporal será muy lenta Quizás quede postado en una cama durante mucho tiempo Vamos, vamos, muchachas A su puesto Gracias, Romana Ay, Selena ¿Por qué será que nosotras las mujeres somos expertas En poner el corazón en los lugares equivocados? No, Romana No Esta vez yo puse mi corazón En las mejores manos En las manos más tímidas Solo que el amor para que sea amor Tiene que doler definitivamente Pero bueno, ya Basta de descanso Vamos a seguirse ¿Y qué pasó con Carmelina, que no ha llegado? Aquí estoy, Selena Dispuesta a todo Romana Salomé ¿Y qué haces aquí? Esto es un local, Romana No coma el cuchitrile ese de la cáscara dulce Y... Ah, bueno Mira, esto es por usted Una carta de Charito Pero tío, ¿cómo es eso que se va ahí? Mira, ¿por qué? Si usted acaba de regresar Tengo cosas que sé Y usted lo sabe No, pero mira, es que yo necesito de su ayuda No ve que llegar a esta hacienda no es nada fácil Usted puede con todo esto Usted es todo un hombre Y además es un bejarano Además, yo quiero que usted le demuestre al pueblo Bueno, lo mucho que usted vale Adiós, Valencia Tío, tío ¿A dónde va ahí? ¿Qué piensa hacer? Dígame Tengo que cumplir con mi deber de hermano Mire, tenga cuidado, tío Yo no voy a hacer nada que lo ponga en peligro Mire, mi papá ya está preso No se vaya a meter usted en problemas A mí no me va a pasar nada Y en cuanto a Saúl A mi hermano Puede ser que le esté de vuelta en este pueblo Pronto Muy pronto Menos de lo que la gente se imagina Dejo que le diga Vaya, abuela Tengo mucho que agradecerle a usted y al padre Francisco A él ya le escribí, pero no había tenido tiempo de escribirle a usted Y contarle el cambio tan asombroso que dio mi vida Ahora soy enfermera en un hospital de la costa Me va muy bien y me siento orgullosa de lo que hago Romana Aprecio su amistad y sus consejos Y espero que algún día pueda enrumbar su vida por un camino más bonito La quiere Charito Usted se merece eso y mucho más, Charito Romana Amiga, como que recibió una buena noticia Se ve muy feliz Sí, Celina, estoy muy contenta La vida da oportunidades Y puede ser buena con algunas personas Gracias a Dios el médico logró salvarle la vida Pero está inconsciente Como dormido No sabemos cuánto tiempo más va a estar así Esperemos que se restablezca cuanto antes El doctor nos dijo que no lo podemos llevar a casa Me parece bien Allá va a estar más cómodo Y usted va a poder atenderlo mucho mejor Yo misma lo voy a cuidar día y noche Pero usted no puede descuidar su salud, amor Usted debe estar fuerte Más fuerte que nunca Sobre todo ahora que sus hermanos no están Usted desabora la cabeza de su mamá No puedo pensar en otra cosa que no sea consenso Ojalá que el traslado a casa Él está rodeado de sus cosas De sus afectos Lo ayuden a reaccionar Confiemos en que todo esto sea solo un mal momento Ya es un milagro que sobreviviera ese disparo Ahora solo tenemos que tener mucha fe En que pronto consenso va a ser el mismo de siempre Y esto ahora contiene Usted decide que tenemos que irnos Y apuradas Ay, denme acá, Otilia Usted hace amistades interesantes Rápidamente Y con cualquier bicho de uña Así que por eso no se preocupe Porque a donde sea que vayamos Usted eso lo soluciona muy fácilmente Ay, pero quedémonos un poco más Ay, no, Otilia Debemos irnos Para todos mi vientre debe crecer Y no debo correr el riesgo De que alguien me reconozca Y vea que no estoy embarazada ¿Para dónde vamos ahora? ¿Dónde nos vamos a esconder Para que no la descubran? Nos vamos para la capilla Allí vamos a estar las seguras Y luego regresaremos Cuando las caminan ¡Linda! Isabel Isabel Isabel, ¿te siente mal? No sé, Juan Me siento como pesada En una nube gris Pero no sé si es de día o si es de noche Bueno Para que no se le olvide Estamos en 1917 Y solo han transcurrido Algunos meses Los hijos Vamos, Isabel Ánimo Falta poco Para que nazca su hijo Voy a darle una vueltita Al bastardito Pronto va a nacer ¿No es así, Catira? No me voy a entender Tanto odio Y menos tanto odio Hacia un niño Que ni siquiera ha nacido Mi odio no es su problema, Isabel Ocúpese de poner su cuenta clarita Con el Altísimo Ya le quedan pocos días No debería hablarle así, Elvira Está en los días de dar a Dios Y está muy débil ¿Qué le pasa? ¿Ahora se me dio a protectora? Cuidado, Juana No pongas las manos al fuego Por una mujer que está más allá de la muerte Que huele a cadáver Sabía que usted iba a venir, Julio Sabía que no me iba a dejar Un piso Y dos ganas de hacer una necesidad Vaya, pues Caramba, tío Pero ya veo que supo llevar la tienda muy bien Es que se portó como todo un hombre Bueno, pues sí, tía Se hace lo que se puede Usted sabe, para que cuando mi papá regrese Se encuentre todo mantenido Y en buen estado Y dígame algo, Lirio ¿Qué pasó con ese plan que tenía de estudiar? ¿Estudiar? La verdad es que no he tenido mucho tiempo para eso, tía Es que no puedo Pensar algún día ¿Y... ¿Y Gudelio, Lirio? ¿Qué pasó con él? No sabía yo más de él desde que se fue Lleva a andar por la costa Iba a ver a mi papá Sí Lo sé Y también sé que tenía intenciones de ayudarlo a escapar Aunque no creo que pueda lograrlo Solo espero que no le pase nada a Gudelio, Lirio Y que pueda regresar conmigo ¿Dónde está usted, maldito? Que tiene tiempo que no viene para acá Estaba planeando cómo lo iba a sacar de aquí No va a ser cosa fácil, pero ya tengo todo listo ¿Y eso cuándo lo hace? Yo le aviso Usted esté listo Mire, bueno, yo estoy listo maldito que llegué aquí Pero estoy desesperado Así que sáqueme de este infierno Tranquilo Quédese tranquilo Que yo lo voy a sacar de aquí Confíe en mí Que yo pronto le voy a abrir las botas a la libertad Confíe en mí, hermanito Yo sé que puedo confiar en usted Y que yo confío en usted Yo sé que me va a sacar de aquí ¿Qué jueves, garano? ¿Esa necesidad suya es eterna o qué? Ya voy, ya voy Vamos Muévase, muévase Es hora de llegar a casita, pues ¿Cómo amaneció hoy? Sigue igual No ha habido progreso Le voy a votar, Leonor Debería descansar Son tantas cosas, padre Camilo lleva meses preso Y consenso en este estado Sin reaccionar Me siento tan impotente No poder hacer nada Hace algún tiempo Le escribí a un tío mío En la capital Eso mismo Tal vez Él pueda hacer algo por Camilo Gracias, padre Con todo esto No me he podido ocupar de Camilo No se me desanime, Leonor Usted tiene que acompañarlo Hable con él Hay voces Que llegan hasta el corazón Estoy seguro Que Consenso Escucha la suya Le confieso, padre Que a veces Pierdo la fuerza Aunque las niñas Se han portado tan bien Y Talavera Nos ha ayudado Ha sido un gran apoyo ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue hoy, Leonor? Igual Sin reacción Bueno No perdamos la fe, ¿sí? Yo estoy seguro Que Consenso Va a despertar algún día De verdad que sí Ya han pasado Muchos meses Y hemos buscado Por todita la sabana Y ese muchacho No aparece Lo que me hace pensar Que ese niño No está por aquí Por los canelles Sino que se lo llevaron Para otro pueblo No puede ser, Restrepo Por Dios Por lo que más quiera Búsquelo hasta debajo De las piedras Y usted Es el jefe civil Restrepo Usted puede hablar Con los jefes civiles De los pueblos antiacentes Se trata de un niño Y estamos seguros De que está vivo Bueno, ya lo de los jefes civiles Ya yo lo había pensado No Pero por aquí Por estos lados Pues ese muchacho No, no, no No aparece Don Virgilio No está Y créanme Que nosotros hemos hecho Lo humanamente posible Pero por aquí Por la sabana No se encuentra Ese muchacho Y si está Lo tienen bien escondido Pues si está escondido Lo pueden encontrar, Restrepo Usted tiene hijos Usted tiene que imaginarse Lo que nosotros hemos sufrido Hable con los jefes civiles Y trata de encontrar a Javier Eugenia tiene razón Restrepo Tiene razón Usted es la única autoridad civil Usted es el único que puede Y debe encontrarlo Aún le están dando el medicamento Como les dije Al pie de la letra Como usted lo indicó Si la viera A veces no recuerda Ni cómo se llama Me parece perfecto Quiero que siempre Estés cerca de ella El niño Y cuando nazca el niño Me avisa Ya estamos terminando Con nuestro plan Y quiero que todo culmine Perfecto ¿Me entendió? Por supuesto Señora Hoffman Ay Otilia Amiga mía Estoy tan feliz Que muy pronto voy a ser madre Y usted va a ser tía Usted está muerta Es un cadáver Su vida terminó Isabel Terminó ¡Mamá! ¡Mamá! Isabel 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 No me dé el vientre ¡Juana! 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 ¡Mi hijo de Pedro! ¡Juana! 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 Nada como un trago fuerte Para intibiar el corazón ¿Verdad, Leonor? No, gracias Talavera No tengo ánimos Para beber No pasa nada Leonor ¿Usted se ha visto? ¿Usted ha visto Lo agotada que usted está? ¿Ah? Lo de consenso La está consumiendo ¿Piensa en usted? Yo no puedo Yo lo único que quiero Es que él se despierte Que se pare de esa cama Vamos a suponer Que eso sucede No, usted no está muerta Y yo estoy aquí Y le estoy ofreciendo Un amor sincero Un amor de verdad Talavera Yo le estoy muy agradecida Por todo su apoyo Y en el fondo Yo sé Que usted quizás Tenga la esperanza De que consenso No se repete ¿Cómo, Leonor? No Consenso es un ser humano Yo quiero lo mejor Para él Yo quiero que viva Lo que yo no quiero, Leonor Es verla a usted En unidad Yo no la quiero ver más Yo no quiero Que entregue su vida A consenso Al cuidado de sus hijos No Pero es que ellos No tienen a más nadie Ellos están solos ¿Y usted, Leonor? ¿Usted qué tiene? ¿Qué necesita? ¿Por qué no me deja Sacarla A que respire aire fresco? Usted se está ahogando En estas cuatro paredes Leonor Entiéndame bien Y yo siento Y yo percibo Que en lo profundo De su ser Usted está gritando Auxilio ¡Juana! ¡Juana! ¡Ya viene mi niño! Ya va a ir a jugar De pronto va a nacer ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué le pasa, mía? Ahora le pongo ¡Juana! ¡Ya viene mi niño! ¡Juana! ¡Juana! Me pregunto ¿Qué pasaría así? Sí, sí, ¿qué? ¿Cómo le dije, Camilo? ¿Me atrevió a soñar? ¿Qué pasaría así? Si no es Erika La que está esperando Un hijo suyo Si fuese yo ¿Qué haría? ¿Se quedaría conmigo? Un hijo suyo, Isabel ¿Cuánto lo desee? ¿Cuánto me hubiese gustado Tener un hijo como usted? Vamos, mía Vamos para la enfermería Vamos, que esté fuerte Vengo miedo, Juan Me siguen las voces Las alucinaciones Tengo miedo por mi hijo Ay, mía No diga cosas, mía No piensen cosas malas ahorita Mira que usted es valiente Ahora lo importante Es que su hijito nazca Y que nazca bien Venga lo miedo, Juan Un presentimiento No quiero que nada malo Le pase a mi hijo No diga esas cosas, mía Y vamos, sigue aguantando Mire que usted es fuerte Ahora lo importante Es que su hijo nazca Vamos Juan Bueno, prometame Que si lo logro sobrevivir Se lo voy a llevar a mi papá Si algo me pasa Que mi hijo vaya con su abuelo Prométamelo Ay, Isabelía ¿Por qué la siento otra vez? ¿Por qué tengo este estremecimiento? Como si le estuviera pasando algo Como si me necesitara No puedo dormir Tengo esta sensación de que A Isabel Le puede estar pasando algo Como Como cuando estaba viva Y yo presentí algún peligro Me imaginé que estaba aquí Yo tampoco podía dormir Siento como Un desasosiego extraño Ha pasado mucho tiempo Y como usted dice, Eugenia Nos hemos acostumbrado al dolor Pero no desaparece Estaba pensando que Por estas fechas Isabel Estaría dando a luz A su segundo hijo Nuestra hija No merecía Lo que le tocó Ay, Virgilio Pero Esta sensación De que a Isabel Le puede estar pasando algo Y que no me abandona Me dice que mi hija Puede estar viva Camilo estaba tan seguro De que ese no era El cuerpo de Isabel Nunca tuvimos pruebas De lo que él decía Jamás Que más quisiera yo Que tener a nuestra hija Aquí con nosotros Escuchar su voz Pero eso no va a ser posible, Eugenia Ella no va a regresar Nunca más Tenemos que resignarnos Ay, Virgilio Puede que yo me esté volviendo loca Pero Esta sensación Que no se me quita Me dice Que mi hija no ha muerto Tranquila, señora Yo voy a ayudar A el primero Que nace Esta prisión Ay, Elvira Elvira Te pido que buscar a mi El que está borracho Puede haber problemas Pues tampoco Pienso mortificarme demasiado De todo modo Una condenada a muerte Elvira Recuerde que la mujer Que me acerró Espera por ella Así que no sería bueno Que falláramos en ella ¿Qué podemos hacer? Espera Yo me voy a ir Hasta el hospital de la costa Está cerca Tengo una prima Que se enferma Y que trabaja Necesitamos Está bien, Juana Pero diga Esa tal prima suya Que debe mantener el secreto Y al contrario Podría costarle la vida No se preocupe Mi prima no hablará Isabel, hija Usted es valiente Aguante ahí Yo regresaré Lo más pronto que pueda Y tranquila Que todo va a salir bien Mamá, Camila ¿Dónde está? Acá las noches siempre son malas Y los días Pero usted ya no se mueve Y nada Yo creo que es lo mejor Quizá Ya debe estar por dar a luz Pero es que ya no lo hizo Es que no me importa Es que en cualquier momento Voy hasta afuera de aquí Claro Usted siempre cree Que el mundo Tiene que rendirse a sus pies Pero mírese Usted no es más que un presidiario Como todo el mundo No por mucho tiempo Torcita Juegame bien No por mucho tiempo No por mucho tiempo No voy a escapar nunca No voy a escapar nunca Y yo dije Acérquese con una toalla Y no voy a hacer nada Me tienes que ayudar Porque en pocas horas Voy a ser madre Ojalá sea cierto Lo que le mandó a decir Esa mujer Que me haya valido la pena Haber viajado de la capital Otra vez a este lugar Elvira me dijo Que me preparara Así que quizá En pocas horas Yo ya tenga Mi hijo en brazo ¿Qué va a ser con ella? Esa mujer Ni siquiera Se va a arreglar Con la droga Que le han suministrado Por tantos meses No se da cuenta Ay, Otilia Estoy feliz De haber regresado a la costa A ver, mamá Terrible Terrible Ay, ay, ay Ay, Otilia, ayúdame Ay, ay, que no me son los valores de parto, Otilia Ay, ay, voy a parir Ay Grite condenada anúltera Grite para que limpie sus pecados Tío Tío, tío mío Te marco el destino de esa criatura, Isabel Ese hijo suyo Es la mayor prueba de su pecado Mala hembra Mala madre Pecadora Piedad 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 por mi hijo Sufra mala hembra Pague su pasión Su ligereza No hay piedad para usted Nunca entrará al reino de Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué traigo tanto? ¿Traigo a su prima? Sí, aquí está Que vale más Una mirada de tus ojos ¿Qué vale más En el camino de la noche ¿Qué vale más Si mi razón desorientada Fue esta canción desesperada Que vale más Que vale más